Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 29 de junio, la iglesia celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Pedro y Pablo son las columnas de la iglesia. En Roma anunciaron el Evangelio y en Roma dieron el último testimonio de Cristo con su propia muerte. Simón, llamado Pedro, nació en Besaida, se trasladó a Cafarnaúm, donde junto con Juan y Santiago se dedicaban a la pesca. Tuvo el privilegio de presenciar la gloria de nuestro Señor en la transfiguración y más tarde recibió el encargo de dirigir la iglesia cuando el Señor le dijo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, nació en Tarso de Sicilia en los primeros años de nuestra era. Su puesto es definitivo en la marcha de las primeras comunidades cristianas y su figura es gigantesca y polifacética como persona y como creyente. Fue llevado al tercer cielo donde se le mostró cosas inefables al oído humano que más tarde fue la fuente de su inspiración de sus trece cartas que forman parte del Nuevo Testamento. En la carta a los Gálatas, el capítulo 12, versículo 20, expresó lo que debe ser el deseo de cada cristiano. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pedro y Pablo fueron encarcelados de orden de Nerón. Uno murió crucificado cabeza abajo y el otro decapitado en el año 68. Señor Dios nuestro, que nos llena de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Te pedimos que por su intercesión, tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana y que murieron en pos del Evangelio. Y recuerda que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.